Bueno, se supone que en 6 minutos, Team17, mediante el canal de Hello en Luz en YouTube, pues va a enseñar el roadmap. Y pues bueno, vamos a ver de qué va. Si no te fraudan, si no, etc. Bueno, según esto, quedarían 4 minutos. No sé lo que va a durar el vídeo, también os lo digo, porque vamos a reaccionar en directo. Bueno, comienza la marcha atrás, para el inicio del roadmap, de la revelación del roadmap. Yo espero que sea un buen año para Hello en Luz. Tengo la confianza de que nos van a enseñar alguna cosa. No creo que vaya a ser todo sorprendente, pero sí creo que va a haber alguna cosita que sí que nos va a sorprender de no esperar que vaya a salir. Yo tengo claro que Maxime lo que van a sacar y lo que van a prometer es mucha optimización. Supongo que, viendo los briefings, posiblemente en el vídeo vamos a comernos bastante paja. Pero, bueno, vamos a ver. Bueno, comienza. No sé si quita los subtítulos. Bueno, básicamente están hablando de que se generó como un estudio desde el principio. No sé quién es este hombre, posiblemente es alguien de Black Matter. Bueno, hablan de la libertad que van a tener en Team 17 para ejercer cosas. O sea, no sé realmente quiénes son estas personas. Bueno, nos están vendiendo por ahora que todo va a ser la hostia. Según dicen, van a meter desarrolladores que conocen mucho el juego y son muy apasionados. Sin embargo, hasta hace poco sabíamos... Vale, 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 vale. A ver. Bug Fix. DLC gratis. Quality of Lame Providence. Uy, uy. Muy rápido lo han sacado. No nos ha dado tiempo. No nos ha dado tiempo. Vale. Fux Bichin y Quality of Lame Providence. No sé exactamente el Quality of Lame Providence que es. Vale, esto es... Se supone que esto que van a hacer... Voy a apartar la cámara de aquí. Se supone que esto que van a hacer es básicamente analizar nuestras acciones en el juego y trabajar en referencia a ellos, lo que ya hablamos. Aquí se han colado porque están metiendo cosas que no son históricamente curiosas. Map Refreshes. Entiendo que sean remodelaciones de mapas. Que quieren que el trabajo que van a hacer sea una manera de darle las gracias a la comunidad de HelloLoox por jugar. Han hablado de clanes. Es la primera vez que hablan de clanes. Es la primera vez que HelloLoox se refiere a clanes. No sé si ha jugado mucho este hambre, por mucho que le diga. En junio llegará... Nuevas maneras, nuevos rigging, nuevos movimientos... Para que sea más realistas. Para el Update 14, una de las piezas son... Vale, en la Update 14 llegan los ingleses y nuevos vehículos. Ya sabemos qué vehículos son. Van a ser los cazacarros. Son cosas que ya están desarrolladas. Vale, por ahora nada nuevo. Puede ser que esto que acaban de decir... Puede ser que dé a la idea de que se expandan más allá en el tiempo... Nuevas... Nuevos ejércitos. No verbal comunicación. ¡Va, qué buena! Esto sí es muy bueno. Vamos a poder hablar con señas. No sabemos hasta qué punto eso... Ya veremos cómo lo desarrollan. Pero vas a poder hacer gestos de reunión, etcétera. Que para nuestros eventos de simulación sería la hostia. Referencias. ¡Uh! Nuevos modos de juego. Para verano. Vale. Esto es importante. Esto es importante y puede que malo. Van a haber modos de juego para cuando tienes una hora o una hora y media de tiempo para jugar... Van a tener modos de juego más cortos y más concentrados en puntos sobre mapas. También es bueno para eventos. Pero es malo porque hace muy arcade el juego. Hablan de la inmersión. Hablan de la roleplay respecto a cosas históricas. Así que en julio, un DLC de la 101. Hubiera preferido que fuera antes más enfocada a la 82 y más tarde la 81. Bueno, pero no es así. Una de las cosas que hay que hacer es... Nuevas maneras de darle el juego a más personas. Que van a vender... Van a vender el videojuego para... En la Store de Windows 10 y para Stream Deck. Ni fun y fan. Me da un poco de guano. ¡Va! ¡Por fin! ¡Sí, señores! Un tutorial. Ya era hora. Ya era hora. Tutorial. Ya era hora. Ahora habrá que ver el nivel del tutorial como es. Esto ya no me está molando. Esto ya no me gusta. Esto sí que no me gusta nada. Para Update 18. Estamos hablando de Update 18. Es el plan más ambicioso de Hell of Luz. Vale, ¿qué? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Modo campaña? ¿Están hablando del modo campaña? Para diciembre... Ah, no dos más. Mira, Battle of Dancing. Bien. Vale. Van a reducir el mapa. Eso... Veo aquí muchas cosas... Arcade. ¡Venga ya! ¿Van a meter la guerra de invierno? ¿Mete la guerra civil española antes? Esto es un poco salida de tono. Aquí no tiene sentido. O sea, tiene más importancia histórica la guerra civil española que la guerra de invierno. No, señor. Bueno, a ver. Si vais a optimizarlo tanto como para que todos nos podamos poner todo en ultra con luces y fliparlo... Vale, pero... Pero... Dynamic weather. Eso sí que me mola. Me gusta la idea. Vea como Heller Luz lo pone. Que tiene una base de jugadores fenomenales. Por eso se están yendo. Que quieren mantener a los jugadores base. Que somos los conductores del juego. Básicamente con lo que nos están diciendo un poquito es... Que... Eh... Posiblemente los veteranos, por así decirlo, vamos a sentirnos... Bastante... ¡Esto es todo! ¡Esto es todo! ¿Esto ha sido la presentación? Vale, esa ha sido la presentación. Voy a buscar el vídeo para que veamos el roadmap y lo comentemos un poquito. Bueno, aquí tendríamos el roadmap, ¿vale? En abril... O sea, sí. Este mes llegaría el bug fixing general de todos los fallos que hay actualmente en todos los mapas y sistemas. Eh... FreeDLC, ¿vale? Quality of Life Improvement. No he terminado nunca de entender, ni siquiera después de esto que han presentado, a qué se refiere muy bien. Analíticas de gameplay, me parece bien para guiarse. El DLC Premium, o sea, sé, apagar. Que seguramente sean uniformes que no sirven de mucho. En junio vendrán más fixers generales. Lo cual me sigue pareciendo, pues si ya fixeado en abril. Pero bueno, en julio también hay otro. O sea, sí, no sé muy bien eso. Más DLCs. Quality of Life Improvement. ¿Vale? Game Analytics más. Refresh Map. O sea, sé que van a mover más los mapas. Van a cambiar los rigging con lo de locomoción. No verbal communication tools. Eso lo veo bastante interesante. Updating Game Player Reporting Tools. Vale, eso será para reportar fallos en el juego. O sea, como una manera de reporte. British Force. Lo veo... Meh. No creo que sea partidario de meterlo en junio. Pero lo quieren meter en junio para las ofertas de Steam. Eso lo tengo clarísimo. New West Side. En la vela. New Merchant Store. A hallar ahora. Bueno, van a ser precios carísimos. Y Premium DLC. A pagar. Julio. Más fixes. Más analíticas. New Tutorial System. Está muy bien. Pero habrá que ver la calidad del tutorial. Los nuevos modos de juego van a hacer más arcade el juego. Pero bueno. Yo creo que todos lo disfrutaremos. El DLC de la 101. Yo creo que sería más correcto de la 82. Creo que sería más correcto hacer un DLC de la 82. Currárselo bien. O hacer uno de la 82 y la 101. Pero hacer uno solo de la 101. Lo que menos me ha gustado. In Game Store. Si es con cash real. Es una cagada muy gorda. Se puede cargar mucho el juego. Premium DLC. No me la pela. En septiembre. La versión de Windows 10. Para Stream Deck también va a estar. Nuevo refresco de mapas. Y Premium DLC. Algo pasajero. Y en diciembre. El nuevo Tutorial System. Otra vez. No sé si es que lo han puesto dos veces. New Game Mode Skirmish. Vale. La batalla de Dancy. A ver. Mola que metan cosas nuevas. Pero. Bueno. Luego hablaré de eso. La guerra de invierno. Vamos a ver. Entiendo que quieras meter. Que quieras empezar como una línea temporal de batallas. Y comiences con Dancy. Pero metes la guerra de invierno. Que no tiene nada que ver. O sea. Realmente no tiene nada que ver. La guerra de invierno fue paralela. Ni siquiera fue nada importante respecto a la Segunda Guerra Mundial. Hubiera tenido más. No sé. Como más sentido meter la guerra civil española. Que fue el primer. La primera guerra internacional. La cual dio paso. La Segunda Guerra Mundial. Fue la aplicación de los fascismos de Europa. Atacando la primera democracia. Y eso tendría más sentido que meter la guerra de invierno. Pero bueno. Nuevo sistema de clanes. Supongo que funcionará como otros juegos. Alguien da de alta un clan. Etcétera. Etcétera. Bueno. No lo sé cómo funcionará. Vale. Pues van a subir audio y soundtrack nuevo. Y premium DLC. Me ha sorprendido. No. Esperaba algo que fuera menos. Lleno. Sabía que íbamos a comer paja. Pero hay bastantes cosas que no me gustan. En principio. Creo que el roadmap. Se va. No se va a cumplir al 100% seguro. Estoy prácticamente seguro. Hay muchas cosas que rellenan aquí huecos. Realmente. Por ejemplo. En septiembre. Podrían haberse la horrolla. Haberlo repartido en diciembre. No sé por qué. Estas dos veces. El nuevo sistema de tutoriales. Pero bueno. Como iba diciendo. Esto es lo que hay. Se lo han montado muy bien. Así. Muy chulo. Pero sinceramente. Yo creo que. El in-game store. La guerra de invierno. Y meter la batalla de Danzig. Que van a tener que desarrollar. Polacos. O sea. Van a tener que desarrollar un. A los polacos también. No tendría sentido. Que hagan una batalla. No sé. O sea. Me parece que meter dos facciones. El mismo año. Bueno. Es que van a tener que meter cuatro facciones. O sea. Perdón. Dos facciones más. Los polacos y los finlandeses. A mí me parece una cagada eso. Sinceramente. Creo que es una pérdida de tiempo. Que históricamente. Se nota. De dónde son los desarrolladores. Porque no tiene mucho sentido. Meter la guerra de invierno. Pero bueno. Si. Quieres empezar la línea temporal. Y quieres meter. La batalla de Danzig. Te lo compro. Pero. La guerra de invierno. No tiene mucho sentido. Pero bueno. En fin. Chicos. Esto es lo que. Más o menos. Lo que me esperaba. Sabía que iba a tirar un poco. Por la arcade. Y por sacar cash. Y eso es lo que había. Pues bueno. Un abrazo. Un abrazo.